Los mejores datos deportivos, solo KJ te los da. Ponte a ganar mucho dinero síguenos, o afiliate a nuestros planes. Gracias por tu apoyo, comenzamos. Aquí el análisis de ayer. Pegamos de primero a Gibuston, ese logro les dijimos se le puede jugar la casa, la hembra si nos falló, y seguimos ligando clicker, que para mi esta es fija. Ayer en las jugadas de las ligas europeas les dimos de regalo, ambos anotan en el partido de España y Alemania. Y les indicamos las Islas Ferwe a ganar. Y para los juegos de mañana tenemos 5 resultados más, pendientes mis afiliados que vamos con todo en esa liga. Primer regalo que vamos a indicar, en las mayores como super fijo doyer. Este equipo va como el fijo de hoy. En el plan de las jugadas 100% fijas, amañadas y compradas, seguimos marcando cátedra. Ayer para que vieran la gran precisión y efectividad de ese plan, les indicamos de forma abierta a todos los afiliados de mis planes, el Harasel Hold. Mandamos a jugar la doble oportunidad y la baja del juego, un partido que estaba perdiendo el Haral y Alinuto 92 empato para que se diera la jugada. Aquí vean un ticket que nos compartió el señor Frank de Detroit, que con 300 dólares se ganó 830, más de dos meses de sueldo en Estados Unidos. Y eso es una muestra que dimos abierta a todos hoy pero ya esta semana van 4 jugadas pegadas. No sigas perdiendo el tiempo tratando de ganar a las apuestas deportivas, recuerda si no estás informado no vas a ganar nunca. Por mucho que tu sepas de un deporte si no te asesoras donde las grandes casas de apuestas están colocando su dinero, o cual logro manipularon y amañaron, pocas veces verás la victoria. El deporte lo manejan las mafias a su antojo, por eso únete a cualquiera de mis planes y te ayudaremos a ganar para que salgas de problemas y vivas de las apuestas. De segunda marca, nos vamos a quedar con el arca. De la liga de Polonia este equipo no pierde por nada del mundo, aquí pueden jugar el carro y la casa. Vamos con todo. Ya llega la NFL, y estamos ya armados hasta los dientes. Ya contratamos los expertos que nos pusieron a ganar el año pasado, recuerden con todos mis planes les voy a incluir el primer mes de regalo, después será una afiliación aparte. Hoy se logró la meta de los 35 me gustan, aquí les dejo el tercer regalo de hoy. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afiliar seguro, rápido y muy fácil, escríbenos al WhatsApp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda. Gracias por ver el video.